¿Cuántas veces hemos escuchado algo así durante días como este? La verdad no entiendo por qué, sea cual sea la religión, porque en todas las he escuchado, se supone que Halloween es una fecha horrible, una fecha en la que los padres se están convirtiendo a los hijos en los demonios. Voy a convertirme ahora mismo en un demonio, un gato negro, la representación de la maldad. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo así? Todos los lugares que me gustan, todos los lugares que son turísticos, todos los lugares que se han hecho, partes de la ciudad que no mucha gente conoce. He visto muchos padres de familia publicando en Facebook o diciéndolo en la calle o en el periódico o en YouTube o en otras partes, de que el día de hoy cualquiera persona que sea de X religión, sea la que sea, no puede disfrazar a sus hijos porque son algo del demonio. Entonces yo pensaba, ¿y por qué? Pues, entonces, pues según los argumentos que se leen en la web, ellos dicen que es algo así, en que es pues si tú disfrazas a tu niño de un demonio, el niño se va a convertir en un demonio y el alma se le va a perder y el diablo se lo va a llevar. Entonces, yo quedé con cara de, ¿what? Primero porque los niños pequeños no quieren disfrazarse ni de demonios, ni de espíritus malos, ni de calaveras, ni nada de eso. Los niños pequeños, las niñas, quieren ser princesas, quieren ser Barbies, quieren ser la muñeca que salió en la televisión, quieren ser una Monster High, quieren ser, no sé, una de una película de Disney. Y los niños quieren ser superhéroes, quieren ser vaqueros, quieren ser policías, bomberos. Entonces, la verdad, no creo que disfrazar a un niño de bombero sea algo malo, pues es imposible. Entonces, eh... Gracias. 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 Gracias.